Llanto de luna En la noche sin besos de mi decepción Sombras de pena, silencio de olvido Que tiene mi hoy Llaga de amor que no puede sanar Si me faltas tú Ebria canción de amargura Que murmura el mar ¿Cómo borrar esta larga tristeza Que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro Muy dentro estás tú ¿Cómo viví así En esta soledad Tan llena de ansiedad De ti? ¿Cómo borrar esta larga tristeza Que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro Muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así? ¿Cómo vivir así? En esta soledad Tan llena de ansiedad De ti ¿Cómo vivir así? Tan llena de ansiedad 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 Tan llena de ansiedad